5 minutos que por ahí compartimos la pelota, pero realmente en el segundo tiempo la charla fue muy cortita, es que sigan haciendo lo mismo que están haciendo, pero a veces el rival también te lleva a pensar, a veces el Salvador armó una línea de tres, no puso carrilero afuera, no atacaba por afuera, nosotros sabíamos resultados de San Martín de Tucumán, que estaba empatando, sabíamos que por ahí un empate y un gol de ellos no dejaba afuera, entonces hay que entender muchas veces todo ese tipo de situaciones psicológicas que juegan un partido. Después, bueno, por ahí lo hice tarde el cambio, el de Marquito Navarro, porque me di cuenta que el ratón estaba cansado y que el enano en media punta te haría y este iba a ser un lío bárbaro, y por ahí lo tenía que haber hecho 10 minutitos antes, y por ahí hubiéramos sufrido un poco menos. Lo feo de esto es que se disfruta poco, ya que pensar lo que se viene, lo que se viene es patria de formación, ya lo analizaron, conocen algo, sabés más allá del conocimiento básico. Sí, sí, ellos están todos cantando, desnudos, pentejando, y yo ya estoy pensando a ver cómo vamos a hacer con patria. Pero bueno, era la tarea del entrenador, estoy muy feliz, estoy muy feliz y orgulloso de los chicos, de los jugadores, me encantó el primer tiempo, se jugó bien, se hicieron 6, 7 pases seguidos, terminamos haciendo un gol que por ahí no era el más lindo que podíamos hacer, que fue unos cuantos rebotes, pero bueno, hoy la alegría es que Juventud está clasificado, que hay un equipo salteño jugando por otros 16 por un lugar. ¿Se saca una mochila con esta clasificación? Yo creo que el equipo va a empezar a jugar mejor. Un poco te lo escuché la otra noche que decía, Juventud va a clasificar y a partir de la clasificación va a soltarse un público de Juventud muy exigente, no le importa solo ganar, a veces quiere ganar 2-0, 3-0, pero bueno, los partidos son así, son todos partidos muy duros, fíjate que San Martín perdió con Santa Corva, su posibilidad, mirá, se habló mucho de muchas cosas, y si hay algo que me, de lo que me siento orgulloso, no sé si soy un buen entrenador o un buen entrenador, pero sí sé que soy una persona digna, y que nosotros no íbamos a arreglar ningún tipo de resultado, lo podríamos haber arreglado, porque si nosotros empatábamos hasta que terminaba el partido de San Martín, lo alargábamos, yo no sé qué pasó ahí, pero te puedo asegurar, todo lo que se dijo, le dije a los jugadores en la arena ante el partido, le dije, nos vamos a ir contentos o tristes, a casa, pero dignos.